Wendy defiende a Marlon hasta de sus fans. La flamante ganadora de la casa más famosa de México, Wendy Guevara, está disfrutando de la cálida recepción del público y una lluvia de ofertas profesionales. En una emoción ante giro, Wendy ha firmado un contrato de exclusividad con una reconocida televisora mexicana, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera. Sin embargo, detrás de los reflectores brillantes, un elemento de controversia acecha a la estrella emergente. Sus fans han estado manifestando su desaprobación por la relación amistosa de Wendy con el modelo venezolano Marlon Colmenares, que ha sido tema de discusión durante años. Las acusaciones de interés personal y hasta violencia han oscurecido la conexión entre ambos, con varios videos en los que parecen inmiscuidos en acaloradas discusiones. Las redes sociales estallaron este miércoles cuando un video se viralizó, aparentemente mostrando a Wendy recibiendo un regaño por parte de Marlon. Una vez más, los seguidores de Guevara alzaron la voz, instándola a abrir los ojos y alejarse de Marlon. El mensaje que acompañaba el video decía, ¿Es en serio que Wendy extrañaba tanto a Marlon para que en su primer día juntos ya le esté reclamando algo? Amiga, date cuenta. Se lee en el mensaje que acompaña el video. Ante la controversia, Wendy ha definido con determinación su relación con Marlon ante los medios. Durante su tiempo en México, la pareja ha compartido momentos. Incluso, Marlon lo presumió en una historia de Instagram. A pesar de que en un en vivo para revelar una noticia conjunta no llegó a realizarse como se había prometido, Wendy, quien valora el apoyo incondicional de sus seguidores, también ha dejado claro que rechaza cualquier forma de control, incluso por parte de sus fans. En una reveladora entrevista con Mara Patricia Castañeda, Wendy expresó su gratitud por sus seguidores, pero también resaltó la importancia de respetar su autonomía. Con palabras apasionadas, declaró. De repente está bien fuerte esto. Hace rato me cerraron el Instagram. Fans que me encanta. Siempre tiene que haber fans de todo tipo, yo creo, pero existen unos fans que quieren manejar tu vida y quieren a veces manejarla. Como decirte con quién te juntes, con quién no, con quién salgas, con quién no. Yo creo que cuando amas y cuando eres fan de una persona, el mayor acto de amor es dejarlo ser feliz, expresó. Así, Wendy Guevara se encuentra navegando por las olas de éxito y desafíos en el mundo de la farándula, con su determinación y autenticidad como sus armas más poderosas. Su historia, llena de giros dramáticos y momentos inspiradores, sigue cultivando a sus seguidores, quienes no pueden esperar a ver qué capítulo emocionante escribirá a continuación. ¿Tú qué opinas? Te leemos en los comentarios. Y en todas partes, ponte exa. Quiero ya saber, un poco menos de espera y conversar.